No puedo comer mucho, morir en la carretera O a los pies de una parola No me quedas mucho, aunque no te mientas Vivo al día y a la noche, tengo malas compañías Y aunque son mis preferidas, no sé qué conmigo esperar No me entiendo ni a mí mismo, siempre me saco de equilíbrio Yo me siento solo, aunque esté contigo No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo Cuando ven entre todos, seguidas por tu camino Para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato Es una y a la otra, por morder tus labios No me entiendes que en tu al lado, yo no quiero en mal lugar Sin canto, en mi vida y a la mala Se nace y se muere el sol Y en mitad de ese camino Sí Que yo no lo digo, nunca me gustó la paja Si me miro en el espejo No sé quién está viendo Si me ha perdido alquilar Es porque no queda nada por aquí, ya le diría que no es el papel, ¿para qué me enviarás? No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo se irá por tu camino, para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, que es como a cada hora, como de tus labios. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo se irá por tu camino, para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, que es como a cada hora, como de tus labios. ¡Gracias!